Mira como se está cayendo de nuevo la velocidad, como... Uh, como vibra, está juntando la elige, ponéle la elige en máximo. Ah, la... ¿Qué pasa? La... Vamos, no sea... Para atrás, para atrás, ahí pongo la luz. Dale, dale que lo recuperamos. Dale, dale. Para atrás, ahí pongo la luz. Ahora, tranquilo, tranquilo, dale que lo sacamos. Mira. Venga, 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 venga.